La violencia en Guanajuato se ha extendido también a los cuerpos de rescate, entre ellos los bomberos que sirven a los habitantes de municipios como Celaya, Villagrán y Juventino Rosas, entre otros. El fin de semana, ayer domingo, un comandante de la unidad típila de los bomberos de Celaya fue asesinado por civiles armados mientras cumplía con su deber. Mi compañero Edgar Tamayo tiene la historia. El comandante Felipe Jiménez acudía el domingo a apoyar con una pipa a otros bomberos que sofocaban varios incendios causados por hombres armados en Celaya y otros municipios cuando su unidad fue atacada. Salieron los compañeros de las diferentes estaciones. En el caso del compañero Felipe, bueno, pues él estaba aquí en esta estación típila. Se perdió comunicación con él a los 5 o 10 minutos de que salió aquí de la estación y lamentablemente fue el ataque ahí sobre los retuyentes y lamentablemente el compañero pues estaba desprotegido, no llevaba seguridad y no alcanzó a tener ese respaldo. Jiménez tenía 35 años en la corporación. Este lunes se llevó a cabo su velorio. Él es uno de los bomberos veteranos aquí de la misión y de bomberos como tal. Pues siempre su trabajo había sido de manera profesional, de manera responsable. Le dejó una nietecita que en lo personal a mí me comentaba que era su adoración. Saliendo de aquí iba por ella. Lamentablemente la pérdida de un bombero es algo que hay que lamentar y hay que solidarizarnos con él, con el cuerpo de bomberos. La alerta que movilizó a los cuerpos de emergencia se dio después de que sujetos armados quemaran más de 15 vehículos para bloquear accesos carreteros en la zona Laja Bajío en reacción a la detención de tres integrantes del cártel Santa Rosa de Lima. Entre ellos estaría uno de los hijos de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Los grupos de emergencia, bomberos y escuadrones de rescate que laboran en municipios como Celaya, Juventino Rosas, Comenfor, Cortazar y Los Apaseos, han advertido que en esta zona cada llamado de emergencia es arriesgar su vida. Señor, saqué gente de esa casa. Toque de fuente, por favor. Desde 2020, tras detectarse que el crimen organizado estaba provocando incendios para perpetrar ataques, en algunas corporaciones afinaron sus protocolos para proteger a sus integrantes, como ratificar que no hubiera personas armadas en los incendios e incluso analizaron poner banderas blancas en sus unidades. Banderas blancas en las unidades, como en las zonas de guerra. Banderas blancas en las unidades, como en las unidades.